Se ha brindado protección a los siguientes parlamentarios. Delsa Solórzano, Robert Alcalá, Gaby Arellano, Carlos Bastardo, María Albert Barrios, Amelia Berisario, Marco Bozzo, José Brito, Janet Fermín, Dinora Figuera, Winston Flores, Omar González, Stanley González, Juan Guaidó, Tomás Guanipa, José Guerra, Freddy Guevara, Rafael Guzmán, María Gabriela Hernández, Piero Marún, Juan Andrés Mejías, Julio Montoya, José Manuel Olivares, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Henry Ramos Ayub, Juan Requesen, Luis Emilio Rondón, Bolivia Suárez, Carlos Valero, Milagros Valero, Germán Ferrer, Adriana de Lía, Luis Lipa, Carlos Berrizbeitia y Manuela Bolívar. Asimismo, ha acordado a la Unión Interparlamentaria una medida de protección para el Parlamento Nacional, porque cuando se violan los derechos del Parlamento Nacional, se violan los parlamentos del pueblo que lo eligió y se ha ordenado al Ejecutivo Nacional la devolución inmediata de los recursos económicos a la Asamblea Nacional. Nosotros somos conscientes de que esto no va a ocurrir. No pretendemos que el Ejecutivo Nacional acate las instrucciones de la Unión Interparlamentaria, porque sabemos perfectamente que no estamos en democracia. Y que cuando no estamos en democracia, pues, lastimosamente, los organismos internacionales pasan de esos layos y solamente son utilizados para pretender engañar al pueblo, diciéndoles que sí están ahí, cuando la realidad es que están en la calle, porque no los dejan entrar al seno de la Unión Interparlamentaria Mundial. La resolución del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en favor de los parlamentarios venezolanos es muy dura, es muy fuerte. Se destaca, en efecto, que los derechos humanos son violados en todos los sentidos que pasan, desde la propia inmunidad parlamentaria hasta la violación del derecho a la vida, del derecho a la integridad física y del derecho a la identidad. Conforme a esta decisión, 57 casos de parlamentarios asombran al mundo. Y tenemos que decir, lamentablemente, que Venezuela está en la lista de los tres países que más violan los derechos humanos de los parlamentarios. ¡Gracias!